Señora Pinal, ¿qué piensa de que su yerno sea preso por narco? ¿Es Alejandra cómplice? Ya no me veas así, Ros. Tú sabes que yo intenté recuperar la carrera de Alejandra. Allá le valió madres, la echó de pique. Yo no te voy a rogar más para que te quedes conmigo. Lo que sí te digo es que recintas ese contrato antes de que sea demasiado tarde, Ros. ¿Ya no me vas a rogar para que me venga contigo? ¿O me quede? ¿Qué quieres? Estoy hablando de lo laboral, no de lo personal. Tú y yo tenemos muy buena relación. Trabajamos bien, tú lo sabes. ¿Por qué vamos a acabar eso por Alejandra? Perdón, ya no te escuché. Me quedé en que tú y yo tenemos muy buena relación. Ya, René, René, relájate. Deja de hablar del trabajo. Ya no empiezas, que no me aguanto. Tantito. Ven. Ven. ¿Quieres un masaje? No.